Hola, mi nombre es Edwin Aigre. Mi nombre es Solange Garay. Mi es Paulina Abarca. Hola, mi nombre es Margarita. Y mi pregunta es... Y mi consulta es la siguiente. Y me gustaría preguntar... ¿Qué actividades hacen ustedes para motivar a los alumnos de segundo ciclo? Ahora, para poder motivar a los niños que son más grandes, tenemos que internalizarnos netamente en la tecnología. Los niños están súper insertos en ese mundo, entonces la idea es que uno sea súper expresivo y trate de engancharse de lo que a ellos les interesa. Adaptar los contenidos y poder hacerlo mediante series, películas. Yo al menos lo utilizo con series. Netflix, también algunas películas modernas o películas antiguas, que ahí también abordan el tema del hip hop. la música. Así que los invito a que estudien la lengua inglesa mediante las series, las películas y la música, sobre todo, que a los niños les encanta eso de sentirse familiares con sus gustos, incluyendo el idioma inglés dentro de Oso Aprendizaje.